hola pessoal sejam bem vindos a un nuevo vídeo do canal de jeninho gaucho y así es gente estamos en un nuevo vídeo para el canal en la región do brasil esto solamente me pasa a mí bueno lo que quería decirles es que se queden hasta el final del vídeo porque hay un vídeo muy especial que quiero compartir con ustedes y sólo eso diré así que disfruta del vídeo y no preguntes sólo quisiera mandar saludos a estas seis personitas agradecerles mucho por su apoyo mandarle un saludo y un abrazo a la distancia y recuerda que si tú quieres aparecer en un próximo vídeo házmelo saber en los comentarios no me digas que es la ok ya tenemos al primer enemigo localizado y obviamente él no sabe que estamos pero vamos a hacértelo saber a la bestia crack no hombre son los poderes sospechoso no les parece de hecho vi que cayeron dos aquí pero enemigo localizado apuntele bien cielos crica sensi está fallando la macro crica eh no porque se se mira al cielo amigo cuanta vida tiene ese tipo quien sabe ahí si no te puedo decir nada nos curamos en modo brasilero sólo se necesita una bala no amigo no muere qué pedo ante los ojos de garena soy considerado como un hacker en región brasil y no es la primera vez que ha pasado ni la última porque después de esta partida he jugado otras más que han pasado lo mismo y ya no quiero mostrar más clips de mi muerte loco pero como todo experto que soy hice lo más experto que cualquier otro experto haría reinicie mi teléfono 1 pero calmao chicos aquí todos se están dando hasta para llevar espero que no me den a mí rusheamos tumba la casa mami la supervivencia en la zona de milk aún continúa y aquí tenemos a otra piscina a tu casa mi hijo a jugar angry beers allá arribita tenemos a uno también eh un manito tutu capa se escucha pasos si mija ahí está el boleto al lobby en brasil también se la saben de carroñar pero si hablamos de carroñar aquí el experto soy yo no tenía casi nada mira quien va subiendo por ahí ya traía sueño mija yo lo que te hice es un favor ojo que no soy carroñero eh no 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 por qué tan agresiva amiga ándale nos hablamos de las greñas mis respetos para nuestra contrincante Susi con estas kills ni yo me quejo pero la p*** madre p*** tutu pein manito allá hijo de su p*** lo voy a matar así que quiere pelear se escucharon balas se escucharon balas y no de las mías y es por eso que voy a inspeccionar ajá veo a uno no hombre loco por qué no muere solo se necesita una bala efectivamente solo se necesita una bala no hombre loco espérense espérense que cae una la 1314 tumba la casa mami mira te doy la oportunidad diablo traía el franco loco pudo haber muerto no 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 tu cha 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 tu cha 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 la tengo detrás de esa pared mírala 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 ya trae sueño mija que paso wey ando caminando ay escucho pasos ya te vi compadre sorpresa no como no muere a ver si me aguantas esta pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho ven magaleña hosho y es y es y es y es y es y es bueno nos ponemos modo insano chicos de mi nadie se va a salvar y toma no después de estar 10 minutos corriendo como pendejos ya me cansé así que vamos a resolver de la manera más experta un regalo del papa no 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 escucho a alguien muy cerca de aquí mano uy no no que pedo nos vemos las caras pero no nos saludamos así estamos no 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 me tengo miedo wey tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo es hora de los insanos toma no podría ser el fin del hombre araña tu cha 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 chaopping cha cha chaخر listo listo ya estamos curados ahora si no 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 Carajo Ya me canse de jugar al insano Hora de ser el que resuelve En ese momento Cell sintió el verdadero Tajo Coman mierda Menos uno Falta es tu ¿Nani? Omae wa Mou shindeiru Pablo ¿Por qué no estamos vivos? Tremendo dominio Que nos estamos haciendo Aquí en Brasilia Ah Ya decía yo ¿Qué? Faltaba la cereza del pastel A ver a ver Mi nombre loco ¿Te imaginas que muera? Aponte No lo creo mano No Sacando el modo insano Siento Que ya voy con Mamá Coco Diablo loco La mandamos a su quinto sueño Ay Garena Ojalá no me elimines de la partida Date Wazaus Qué cuidadito Nunca me van a atrapar estos pendejos Pero que ven mis oídos ¿A dónde tan legal amigo? Si se preguntan de qué hago acá No es que esté campeando Sino que no quiero mover ni un solo músculo Para que Garena no me elimine Aguanta aguanta Creo que ya vi a mi última víctima Solo se necesita una bala Uy mano Le iba a dar en la cabeza Pero se murió Uy sí claro No sé quién seas loco Pero nada Ni nadie va a arruinar mi partida Hacemos la calculación Un regalo del papa Hijo de perra Me la está dejando pisada No hombre loco Yo le voy a enseñar Cómo dejarla pisada Toma Mándale un saludo De mi parte de ley de zinc Porque no es de insona Estamos ocupados Siendo insona Y bueno banda Ya llegamos a la parte final del video Y como bien podrán recordar En la fecha 28 de agosto Yo publiqué esta foto En el cual decía Que era mi cumpleaños Y en el comentario fijado También decía Que reaccionaría A los comentarios bonitos Porque al chile La verdad loco Me hicieron llorar Ese día lagrimé mucho Por leer tantos bonitos comentarios Tráiganle una falda a la niña En serio Feliz cumpleaños Que cumplas muchos años Soy Año Sukuna En tiktok Te deseo lo mejor Y espero se la pase bien En su día Feliz cumpleaños Dios loco Y de siempre Un abrazo psicológico Muchísimas gracias Anita Yo también te mando Un abrazo psicológico Y si te tengo muy en cuenta En tiktok Con el nombre de Sukuna Por lo que te he visto En varios comentarios De los videos Que voy publicando Ahí en tiktok Feliz cumpleaños Bro que pases Un excelente día Muchísimas gracias Mi pana Emanuel Díaz Que incluso ese día Que publiqué la foto Horas después Yo publiqué un video Sentimental Y si pude ver tu comentario También ahí Que decías que Casi te hago llorar Pero nada Solamente para que sepan Que los leo en los comentarios Y que a veces No llego a responder Por falta de tiempo Diego Plox Cuando vamos para Región Norte Ya llevo dos meses Esperándote Aguantá 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 Muchas felicidades Dios te bendiga Muchísimas gracias Viviana Igualmente que Dios te bendiga De todo corazón Muchas felicidades Muchas gracias Señorita Feliz cumpleaños A mi superhéroe favorito Por ti baby Soy Sharkboy Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Felicidades bro Gracias Feliz cumpleaños Mi bro que Dios Te regale muchos años Más de vida Muchísimas gracias Mi King Igualmente soy de todo corazón Que Dios te regale Muchísimos años de vida A ti también Feliz cumpleaños Que la pases muy bien Muchísimas gracias mano Pero Que pedo con la foto De perfil Cabrita Cabrota Cabrón Felicidades amigo Ven y sentate Para que puedas Soplar la vela Ya Ah ya Acabón Feliz cumpleaños Diego Plox sigue subiendo videos Estoy cansado jefe Feliz cumpleaños Diego Que cumplas muchos más Y te la pasas bien Un abrazo Sigue así Muchísimas gracias Alejandra Espinosa Yo también te mando Un abrazo a la distancia Felicidades master Que cumplas muchos más El mejor Gracias Le regalo una emotiza Pepeo Que manco de mierda Disculpa por la demora Pero es de mi agrado Informarle le deseo Un feliz cumpleaños Muchísimas gracias Brian Y no pasa nada más No si te disculpas Yo soy el que debería disculparme Por recién subir este video Pi 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 Ya tiene 80 el viejito Que Que dice Donde aprieto para ver Eh Que En serio me vale ver Feliz cumpleaños Te quiero mucho Que Dios te bendiga Muchísimas gracias Judy Igualmente que Dios te bendiga Y yo me recuerdo de ti Por lo que hemos logrado Grabar un video En región norteamérica Feliz cumpleaños Que la pases muy bien Diego Ánimos Ten un buen día Muchísimas gracias Santiago Como no pudo ser un buen día Aquel día Si ese mismo día Por la noche Yo entré a Cafe Y voy a leer los comentarios Y no hombre Me sentí muy feliz De leer tantos Bonitos comentarios Güey No tengo para darte Un regalo del papa No pasa nada crack Ahí te mando yo Un regalo del papa Feliz cumpleaños caballero Finos señores Este fue uno de los mensajes Que más me llegó al corazón Loco Hasta el alma Y no solo el hecho Porque me lo había enviado Una personita Con tantas palabras bonitas Sino que cuando lo iba leyendo Cada palabra Loco Era como que Sentía como que Todos ustedes Me lo estaban diciendo Y loco Son estos detalles Pequeños Pero a la vez Grandes Que te hacen dar cuenta Que vas por un buen camino Que vas creando Una maravillosa comunidad Como es la nuestra Y nada Loco Yo estoy muy feliz De pertenecer A esta comunidad Y muy orgulloso De tener a personas Como ustedes Entre los comentarios Ya sea así De tiktok Facebook O youtube Y pues a veces Me pongo un poco mal Porque no llego a responder A todos los comentarios La verdad Porque a veces Lo que me corta el tiempo Es la universidad Pero eso no me va a impedir Poder traerles contenido Ya que también Es algo que me apasiona Y como lo había dicho En un video anterior No lo hago solamente Por mi Sino por ustedes Y que quiero hacer Reconocer a esta bella comunidad Este es tu ídolo El mío si Y bueno banda Secándonos ya Las lágrimas Dejando hasta acá El video de hoy Recuerda que si te gustó El video Regálame un hermoso like Un comentario Ahí abajo Y nos vemos En un próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!